Crear un negocio con alguien más puede ser muy gratificante y aliviana la tarea de comenzar con un emprendimiento y mantenerlo. ¿Qué mejor que iniciar un negocio con tu pareja y poder así pasar más tiempo juntos? Si estás con una persona que te entiende, te apoya y que busca alcanzar el éxito a tu lado, quizás iniciar un negocio junto con tu pareja sea una de las mejores decisiones de tu vida. Estarás comenzando un negocio con la persona en la que más confías. A continuación te detallaré 13 negocios rentables que puedes iniciar en pareja. Algunos de estos negocios que te mostraré los he iniciado junto con mi pareja. Y si eres un seguidor del canal, seguramente sepas de cuáles estoy hablando. Regalos a domicilio. Un negocio que está en pleno auge y con el que podrás generar ingresos durante todo el año. Pueden ofrecer una gran variedad de servicios que entregan a domicilio. Desayunos, flores, picadas, canastas de domicilio, etc. Todas son buenas ideas y te funcionarán en ocasiones especiales o en el día a día. Los regalos a domicilio son especialmente demandados en fechas especiales como el día de la madre, San Valentín y el día del padre. Aunque venderás todo el año, ya que siempre se necesita un servicio de regalos a domicilio para sorprender. Ya sea en un cumpleaños, para dar un bonito regalo de aniversario o hacer sentir especial a otra persona. Puedes utilizar redes sociales o una página web para ofrecer tus regalos a domicilio. Depende de cómo deseen manejar el negocio y qué canales de difusión prefieran. Este fue uno de los primeros negocios que inicié junto a mi pareja. En el video Mis 9 fuentes de ingresos te muestro cuánto he generado con mis negocios de regalos a domicilio. Si te interesa mirarlo te voy a estar dejando el link en la descripción. Vender comida. Si tu pareja y tú aman la comida, tal vez puedan ampliar sus posibilidades y comenzar con un negocio de venta de comida. Sin duda es un negocio ideal para ser en pareja, porque ambas partes colaboran con la sazón y la cocción de la comida. Lo principal será definir qué tipo de comida quieres vender y cuál será tu toque diferencial con respecto a la competencia. Es crucial que ambos estén de acuerdo en qué vender, de esta manera estarán a gusto, y cada uno podrá aportar sus habilidades culinarias y crear así un plato delicioso. Por supuesto hay otros factores por considerar como el lugar de la venta. Puedes rentar un local, ofrecer la comida en zonas concurridas en horarios específicos como al mediodía, o crear un perfil en las principales redes sociales y ofrecer allí tus servicios. Con amor, dedicación y sobre todo buen sabor, la venta de comida en pareja será un negocio rentable. Crear un blog. Crear un blog es divertido y catártico, pero ¿qué tal si blogueas con tu pareja? Comenzar un blog en pareja es una experiencia completamente diferente, porque la lluvia de ideas es aún mayor, y la cantidad de contenido por crear se expande bastante. Además existe una posibilidad inmensa de temas por hablar en un blog. Compartir los diferentes puntos de vista de una misma situación, mostrar aventuras en distintos países, hablar sobre la vida real de las parejas, o demostrar qué tan divertidos son juntos. Pueden ser temas que generen atracción y mucha curiosidad. Mostrarse y compartir sus vidas o puntos de vista podría ser la clave para conectar con las personas, y poco a poco monetizar tu blog. Si ambos están de acuerdo en mostrarse ante el mundo como seres individuales y como pareja, entonces no habrá problemas para crear un blog. Cuidado de mascotas Es un servicio muy requerido, principalmente en verano, por familias que se van de viaje y que no pueden llevarse sus mascotas durante las vacaciones. Si brindas servicios de pet sitting con tu pareja, podrán cuidar y hacerse de nuevos amigos peludos durante el tiempo que duren las vacaciones de tus clientes. Es un negocio para los amantes de los animales, por lo que ambos deben disfrutar de estar rodeados de mascotas. Pueden cuidarlas en el hogar del dueño o en tu propio sitio, eso dependerá de qué prefiera el cliente. Quizás al principio te resulte complejo conseguir clientes, pero ten por seguro que si brindas un buen servicio, tus clientes le comentarán a sus amigos y familiares sobre tu servicio y hará que tu negocio crezca. Una recomendación es que primero comiences a cuidar de las mascotas de tus amigos y seres queridos, de tal manera que puedas adquirir clientes, experiencia y reputación. Sublimación Otro negocio que puedes llevar a cabo con tu pareja. Básicamente una técnica que permite personalizar un sinfín de objetos. Es una de las más reconocidas, porque permite crear piezas originales y únicas. Para comenzar un negocio de sublimación es necesario que piensen si quieren sublimar múltiples objetos, como tazas, remeras, almohadones, gorros o solo uno. Una vez definas eso será cuestión de preparar diseños, sublimar y comenzar a mostrarlos a tus potenciales clientes. Es un trabajo mucho más llevadero si se realiza en pareja. Hace unos años inicié este negocio con mi pareja. Si te interesaría conocer más sobre este, en la descripción te voy a estar dejando el video que subí al canal, en el que explico cómo iniciar un negocio de sublimación y todo lo que se necesita. Organización de eventos Organización de eventos. ¿En pareja? ¡Claro que sí! Se necesita un buen equipo para crear eventos adaptados a la altura del momento. Y en pareja todo puede ser mucho más sencillo. Lo ideal es que ambos puedan ocuparse de distintas tareas, de manera que puedan complementarse entre sí. La decoración, la promoción y la producción de todo el evento requiere de mucho tiempo, esfuerzo y buenas decisiones. En caso de que tú te especialices en el diseño y la organización del espacio, sería perfecto que tu pareja pudiera ocuparse de la promoción y los demás aspectos a cubrir. Es imprescindible que se apoyen mutuamente y que vean en otro el principal apoyo del negocio. De esta manera sabrán cómo desarrollar el negocio y llevarlo a otro nivel. Catering Si prefieren la comida, entonces el catering para eventos y ocasiones especiales puede ser su negocio rentable en pareja. Un servicio de catering busca ofrecer platillos y manjares que se ajusten perfectamente al momento. Los caterings son muy comunes en eventos, bodas y reuniones especiales con toda la familia. En base a eso pueden crear un menú de catering tan exquisito y versátil que pueda ser adaptado a cualquier ocasión. En este negocio es importante el trabajo en equipo, una buena organización y por supuesto habilidades en la cocina. Pueden especializar sus servicios de catering a ciertos eventos o lugares en específico, de tal forma que tengan una clientela establecida. Servicios de limpieza Son útiles en todas partes del mundo y en diferentes lugares, por lo que no faltará clientela en este tipo de emprendimiento. En pareja es mucho más sencillo llevar a cabo un servicio de limpieza, porque pueden cubrir más áreas en una menor cantidad de tiempo. Además, resulta menos agotador compartir con tu pareja las tareas de limpiar con profundidad. Si comienzan con el servicio de limpieza y lo hacen correctamente, es muy posible que tengan clientes fijos y fieles a su negocio. Conforme vaya avanzando el emprendimiento, podrán contratar empleados para expandir el negocio. Antes de comenzar, es necesario considerar algunos factores importantes, como los utensilios y productos especiales a utilizar durante cada limpieza. Venta de billutería Puede ser una excelente idea para emprender en pareja. El público objetivo es muy amplio si ambos pueden crear y ofrecer joyería de todos los gustos y colores. Sin embargo, es cierto que las más atraídas por la joyería son las mujeres. Es importante considerar qué tipo de joyería van a vender y cómo lo harán. En caso de que sea completamente artesanal, sería ideal que ambos manejaran las habilidades y los conocimientos para crear joyería bonita y de buena calidad. Pueden crear una página de Instagram y comenzar vendiendo por allí. Realizan un sorteo para promocionar su negocio y obtener así sus primeros suscriptores. Esta es la manera en la que yo suelo promocionar mis negocios en los inicios y me funciona muy bien. Más adelante, para darle mayor seriedad y profesionalidad al negocio, pueden crear una tienda online con fotos llamativas, que seguro despertará el interés de varias personas. Crear un canal de YouTube YouTube es un negocio para muchos y es completamente entendible el porqué. Pueden crear un canal de YouTube y convertirlo en un negocio rentable como pareja. En el canal podrán compartir todo tipo de información. Hobbies, anécdotas de lo que es su vida en pareja, consejos sobre cocina, aventuras en distintos países, etc. Son infinitas las posibilidades de temas que pueden abordar en un canal de YouTube, por lo que es recomendable que ambos consideren cuáles son las opciones, sus ventajas y desventajas. De resto, solo hará falta una cámara de celular y muchas ganas de comenzar. Si la audiencia se vuelve fiel a sus videos, será muy fácil monetizar el canal de YouTube y convertirlo en un negocio rentable. De igual manera, requiere de tiempo, pasión y perseverancia. Agencia de Marketing Digital Crear una agencia de marketing digital no es sencillo. Sin embargo, con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Si ambos cuentan con destrezas y habilidades diferentes pero complementarias, será más sencillo emprender con una agencia de marketing digital. Es vital conocer sobre marketing, diseño y todo lo relacionado con la persuasión al público. Si a uno se le da mejor el trato con el público, puede dedicarse a atender a los posibles clientes y el otro a diseñar páginas web, campañas de publicidad, folletos, entre otras tareas. Crear y establecer el concepto de la agencia es lo principal para luego promocionarse y comenzar a atender nuevos clientes. La perseverancia será clave para lograr muy buenos resultados a largo plazo. Repostería Un negocio rentable en todo el mundo. Y cómo no, si los deliciosos postres llegan al alma de todas las personas. La repostería en pareja es ideal, ya que podrás crear deliciosos postres en menos tiempo con la ayuda de otra persona. Mientras uno prepara el bizcochuelo, el otro puede preparar el relleno o la decoración de la torta. De esa manera será más fácil llevar a cabo múltiples pedidos, sin comprometer el sabor y la apariencia de los postres. Ambos deben contar con conocimientos en repostería y con los elementos necesarios. Pueden comenzar vendiendo postres desde casa, ya sea promocionándose en redes sociales o con su propio sitio web. Y luego ampliar el negocio a un local. Agencia de video con drones Es increíble, pero en los últimos tiempos los videos grabados con drones se han convertido en uno de los más populares. Comenzar una agencia de video con drones puede ser una manera de aprovechar esta oportunidad y emprender en un negocio rentable en pareja. Se deben tomar en consideración los drones por utilizar, las habilidades necesarias para su manejo, y todo lo relacionado con su funcionamiento. No es necesario que ambos sepan todo sobre los drones, ya que uno puede dedicarse a gestionar la agencia y captar clientes. También pueden contratar especialistas en grabar videos de drones, y de esa manera estarán entregando al cliente un producto audiovisual de calidad. Estas fueron 13 ideas de negocios rentables en pareja. Cuéntanos cuál ha sido la que más te ha gustado en los comentarios. Te dejamos otros videos similares que podrían resultarte interesantes. Si el video te gustó no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.